Jesús Grito nos habla de lo que viene, de las elecciones, de las próximas elecciones que sean municipales, estadales y sean también por supuesto las elecciones para renovar al poder legislativo. Pero esas elecciones parten de una incertidumbre que algunos han catalogado, se extiende posterior al 28 de julio y todo lo que allí deriva de esa discusión del resultado, del proceso del peritaje que adelanta el Tribunal Supremo de Justicia y de las actas que la oposición este fin de semana, por cierto, otra vez en la calle dicen que las muestran, las pegaron, las van a pegar por todas las ciudades del mundo, donde demuestran que el resultado es distinto al que dijo el CNE. Vienen elecciones pero no se ha resuelto ese asunto y ese asunto es determinante para esa participación, para cualquier proceso electoral. Mira, Carlos, Carlos, hay que ser responsables como políticos. Nosotros tenemos una misión frente a la gente y a la gente hay que hablarle con la verdad, suene como suene. Por eso yo llamo a la responsabilidad. En este país vienen nuevas elecciones. ¿Qué vamos a hacer en esas elecciones? Si tú sigues alimentando en las personas la desconfianza, si tú sigues alimentando a través de una línea que es un poco peligrosa. Lo conversábamos fuera del aire, Carlos. Mira, por ejemplo, yo me fui a un proceso electoral. Me inscribí con el ente rector del Consejo Nacional Electoral, que es el CNE. Yo me inscribí allí. Yo hice campaña bajo los parámetros que me estableció, bajo los lazos que me estableció el Consejo Nacional Electoral. Incluso nombré unos testigos ante el Consejo Nacional Electoral. Se dio la elección. Se dio el resultado de la elección, que lo debe decir este ente rector electoral. Y yo estoy en contra. Ajá. ¿Qué viene? ¿Le doy una patada al proceso que yo me sometí? No. Porque el evento electoral es ante, es durante y es después. ¿Por qué, si yo tengo unas actas que digo tener, yo no inicié un proceso de impugnación a ese proceso electoral? ¿Por qué no lo inicié? ¿Por qué no recabé todas las actas y las llevé ante el este que yo me sometí para la elección? Y le digo, mira, no estoy de acuerdo. Y las llevo. Y las consigno. Eso no se hizo. Claro. Bueno, la oposición. Esa oposición dice que no hay resultado, porque no hay totalización. No, pero es que ya él te dio un resultado. Fue público. Ya el ente rector dijo los resultados. Los dos boletines que se hicieron. Bueno, porque hay dos formas de impugnar, hermano. Parcial o totalmente una elección. Tú puedes hacerlo. Eso es, eso precisamente es el debido proceso que podemos someternos todos. Porque yo voy para allá, pero yo puedo diferir de eso. Ahora, ¿cómo difiero? ¿Cómo difiero? Ahí está el problema. Ahora, este Consejo Nacional Electoral le responde afirmativamente, negativamente, sobre eso que tú vas a llevar. Tú activas todavía el órgano jurisdiccional que se activa. En este caso, los tribunales de la República. Y tú vas a impugnar el resultado con lo que tú tienes. Con lo que tú tienes, lo llevas. Entonces, ¿por qué no lo llevas? Entonces, eso causa, bueno, alguna suspicacia o no lo sé cómo decirlo, pero no me parece que es la forma responsable de hacer las cosas. No es la forma responsable de hacer política. Porque si me sometí a un proceso, te repito, me someto en el antes, en el durante y en el después. Entonces, hay que hablarle al país. Hay que hablarle al país. Suene como suene. Yo creo que eso nos ha faltado. Mira, lo decíamos también. Lamentablemente, las elecciones se polarizaron en dos extremos. El chavismo y esta oposición que piensa de una forma distinta a la que pienso yo, en algunas cosas. Ahí se polarizó. Ahora, qué triste, porque a mí me da tristeza, ¿sabes? Porque el chavismo se ha caracterizado, en todos estos años, de llevar al país, también, a una especie de un estado, mira, precario en Venezuela. Producto, por ejemplo, de la corrupción, 25 años en una deshonestidad administrativa. Eso es lo nuevo. Pero, ah, pero este sector, el chavismo llegó a esta situación del país. Y a este sector no se le ocurrió otra idea más brillante que hacer política diciendo, vamos a sancionar al país, vamos a restringirlo económicamente, vamos a bloquearlo. Entonces, se une la corrupción con la sanción y genera el gran caos del país. Bueno, y el país, a través de esa guerra comunicacional que tienen ambos sectores, le dicen, bueno, o me eligen a mí o lo eligen a él, a los dos causantes de este problema. Es como ellos, a través de todas sus plataformas que usan comunicacionalmente, le dicen al pueblo, mi opción, la opción de nosotros es esta o es esta. No, hermano, hay que darle al país la posibilidad de ver otras opciones. Y por eso nosotros, sin temor, nosotros sin temor mostramos nuestra opción. El partido mostró una opción, un candidato. ¿Quién mejor que Acción Democrática para decirle al país cómo se hacen las cosas? Porque si estos dos sectores destruyeron al país, ¿tú sabes qué destruyeron? Lo que construimos nosotros. Esa escuela está así, destruida, pero la construimos nosotros. Ese hospital no tiene lo que debe tener a causa de esta disputa estéril que llevan estos dos sectores. Pero ese hospital lo construimos nosotros. Esa autopista, esa PDV, esa red hidroeléctrica. Pero el país no compró esa tesis. No, bueno, por lo que te dije, porque tienen una guerra comunicacional muy fuerte y mucha plata, y mucha plata que se logran meter en todos lados. ¿Quiénes? Los dos sectores. Los dos sectores. Cosa que no tenemos nosotros. Que pueden acusar de lo que sea, pero nosotros no manejamos lo que manejan estos dos sectores. Hay que preguntarse, según la honestidad administrativa, de dónde procede tantos recursos que ellos invierten en sus campañas. Un sector y el otro sector. El gobierno hay que ver de dónde. Y ese sector de oposición también hay que ver de dónde. Porque también, misteriosamente, cuando aquí armaron un gobierno... Porque fíjate tú, ese sector también es que se le ocurren ideas brillantes. Un presidente distinto, un CNE distinto, un TCJ no sé qué, y administran hasta recursos, Carlos. Recursos tú, cuando venía al inicio de la Asamblea Nacional, ahorita en enero, salió en las noticias la Asamblea Nacional en el exilio, se aprobó no sé cuántos millones de dólares. ¿Y de dónde sacan ese dinero? ¿Y quiénes son los que salen allí? Esos mismos que dicen que son diputados todavía. Entonces, oye, hay deshonestidad de ambas partes, y así hay que decírselo al país. Suene como suene. Hay deshonestidad. ¿En quiénes? En estos actores políticos, que fueron los que le dijeron al país, o me elijen a mí, o me elijen a mí. Ahora, ¿a quiénes? Pero también le dijeron al país. A los que destruyeron. Nos toca revisar la participación de la audiencia, después seguimos con eso. Le dijeron al país que ustedes son... Ustedes le hacen el juego al gobierno. Que ustedes estaban ahí para, de alguna manera, confundir a la gente. No, nosotros estábamos ahí porque somos también una opción. Y es lo que hay que plantear. Ahora, tú no puedes decir, mira hermano, quien piense distinto es colaboracionista, es traidores, no sé qué. Y eso lo hacen ambos. Lo hacen ambos sectores. Entonces, eso es lo peligroso, que se está sometiendo al país a un juego político donde destruyamos a todo el mundo. Nadie puede decir nada. Rápidamente, algunos comentarios para nuestro invitado Jesús Brito. Se nos fue el tiempo hablando acá. Henry Alvarado, desde Caracas, nos escribe. Buenos días, ¿por qué tanta algarabía por la legislación sobre las ONG y en especial sobre el origen del financiamiento? En el mundo todas estas organizaciones tienen regulaciones como cualquier otra institución jurídica. Lo que está haciendo la Asamblea está en el marco legal. Sí, lo voy a decir. Jesús Jaime, por acá. Buenos días. Nadie está en contra de las fundaciones o de las ONG. Lo que se quieren es que sí tienen que estar asociadas lícitamente con las exigencias de una ley. También, bueno, coincido un poco con lo que dice el invitado. La asociación es un derecho constitucional, pero para ser actividad lícita, no ilícita. Porque si la haces ilícita, es asociación para delinquir. Y esta ley puede, persigue específicamente a quien, bueno, use una asociación para delinquir o a todo terrorista, imagínate tú. Bueno, saludos a Hernán Saturno, Leonidas Dávila, Román Tobar, Félix Villarroel, Luis Loyo, Gilberto Velasque. Por acá, José Luis Durán, también, que nos escribieron durante la entrevista. Muchas gracias, Carlos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Jesús Brito con nosotros. Diputado de la Asamblea Nacional. 7.25 minutos a la pausa.